Música Recuerda Televisión y la Fundación Patro queremos agradeceros que compartáis vuestras experiencias de lo que vosotros estáis viviendo con vuestros hijos, de cómo voy a vuestros hijos antes, durante y después en casa en vuestra relación con ellos, si notáis cambios como un poquito el tema. Por ejemplo, Marianela, tu experiencia con tu hijo, ¿cómo se te ocurre traerlo a una escuela distinta? Ni mejor ni peor distinta a la que estamos acostumbrados. Y realmente, yo creo que es un elemento de su vida, porque necesito definir muchas cosas y tener claro tres capacidades de otra, ¿no? Y realmente, para mí, en la segunda actividad de lectura, en la imagen de lo que puede hacer, que puede ganar o no ganar, o no hacer, o no hacer, o no hacer, o no hacer, o no hacer. Tengo una oportunidad de aprender, aprende muchísimos valores, muchísimos principios de vida, y sobre todo, bueno, pues que es una escuela viviente todos los días, cada vez que juegan un partido. Entonces, tenía que aprender, pues, no con un profesor, sino con un maestro. Y fue un día, pues, que me encontré muy desorientada, porque no me satisfacía lo que tenía, porque emocionalmente ni espiritualmente me llegaba lo que había. Y entonces le mandé un mensaje a Pepe, le dije, Pepe, mi hijo necesita de tu luz, y Pepe en cinco minutos me contestó. Y fue así como un poco, porque efectivamente necesitaba, bueno, pues, eso, maestro. Y los maestros no abundan, porque el maestro nace del interior, y normalmente el tenis es un mundo muy competitivo, muy elitista, y sobre todo, bueno, pues que irradia a veces mucha superficialidad. Entonces, en lo profundo, en el interior, pues, donde están realmente las respuestas, ¿no? Y eso es donde yo quería situar a mi hijo, que llegue, que lo entienda. Ya eso va a depender un poco de su evolución interna, y de su madurez, y de su conciencia, ¿no? Pero, si yo pudiera definir una cosa, es que, desde luego, está en el sitio que tiene que estar, y yo así lo siento. Entonces, ahí está mi descanso, ¿no? Y por eso es un poco el que esté, pues, eso, adecuadamente atendido en ese aspecto, ¿no? Porque sé que se va a desarrollar una serie de factores internos, y emocionales, y, bueno, a nivel de crecimiento espiritual, que, sin lugar a dudas, es importante en todas las facetas de la vida, ¿no? En la deportiva, más, bajo mi punto de vista. ¿Pero lo trajiste por algo especial, o alguien te habló de Pepe, o...? Pues, yo conocí a Pepe, de... Mi hijo entrenaba en el club, donde han entrenado hasta mañana, y donde lo habéis visto, ¿no? Y lo conocíamos como un referente, pero tampoco sabíamos mucho. Pero, sí me determinó ya lo que leía en la página web. Fue decisorio, y fue, desde luego, muy trascendente, y entonces me di cuenta que estaba en la onda que nosotros queríamos para él. Decirlo tan claro en la web, con esas palabras tan claras, ¿verdad? Claro, y tan atrevidas en un mundo en el que lo que prima es lo exterior. Aunque estamos esperando que haya más despertares, pero bueno. Claro, lo que parece que prima, porque los medios, los grandes medios masivos es lo que potencian. Pero hay otros muchos sitios, como Pepe, que están desperdigados, digamos, por el mundo, en España hay muchos también, que no son conocidos, digamos. O sea, que hay de todo, y lo maravilloso es que haya muchos, como Pepe, y que esos muchos sean conocidos, porque hay, sobre todo los padres, muchas veces estamos desorientados con nuestros hijos. No sabemos qué hacer, son niños que tienen una energía que hay que encauzar, porque si no, en fin, y es responsabilidad nuestra encauzar, como decía, que tu mano sea la que dirija el arco de la vida de tu hijo, hacia la felicidad, es él que tiene que tomar decisiones, pero nuestra obligación como padres es encauzar hacia un mundo, digamos, más interior, más profundo, más trascendente, no tan materialista como nos lo muestran otros medios. Yo he venido aquí un año atrás, entonces soy de Torino, en el norte de Italia, y tengo un amigo que vive aquí hace un año, y así por llegar a esta cosa, él me habló de Pepe, ¿no? Yo quería que hacer una scelta, una excluida, o sea, cambiar vida, ¿no? Porque estaba en mi ciudad, después de 25 años, trabajando siempre mucho, ¿no?, con dos, tres tiendas, restaurantes, ¿no? Y ahora mi hijo tenía, tiene tres años, 13 años, entonces pensaba que tenía que cambiar algo, ¿no? Hacer tenis, dale, da cuando tienes cinco años, pero no sé, él también no estaba muy feliz. Entonces, así, hablando con este mi amigo que conocí, Pepe, me hablaba de él, me decía, tiene que conocer Pepe, ¿no? Y yo le he dicho, veamos un día si se puede, ¿no? Y un día he conocido a Pepe, ¿no? Así, ¿no? Simplemente en un bar. Ahora explicar lo que se siente con la palabra no es muy fácil para mí, y pienso que para todo, ¿no? Entonces, hablando de mi hijo con él, por la primera vez en mi vida, un maestro me hablaba de otra cosa, que no era competición técnica, pero era una cosa diferente, un reportarse en el tenis con amor. Cuando él hablaba de amor, decía, amor, nunca me han hablado de amor, en un club de tenis, ¿no? Entonces, se encontraba, pero con mi necesidad, mi personalmente, también para nosotros, por mi mujer, ¿no? Porque era mucho tiempo que probablemente no se hablaba de amor. ¿Por qué? Trabajo, esto, esto, ¿no? Entonces, yo pienso que después, hemos hablado a mi hijo, él no quería venir aquí. A 13 años, ¿no? Tiene ya mucha cosa hecha, ¿no? Por su edad. Entonces, hemos pedido a él de hacer una prueba, ¿no? Con Pepe, un día. Entonces, hemos venido aquí con él, y también a él sucedió la misma cosa, ¿no? No me gusta amar a ella, pero me gusta estar con Pepe, estar en su escuela. Mi hijo. Mi hijo. Ha hecho una semana de prueba en campo, conoziendo otro chico. Entonces, he visto el modo de relacionarse. Muchísimo diferente de lo que hay en Italia. No es malo, pero es diferente. Entonces, dice ahora, bueno, me gusta venir a Marbella. Antes, porque está Pepe. Está esta escuela, esta forma, ¿no? Y a mí me gusta esto, porque probablemente tengo la posibilidad de hacerla también en forma diferente, ¿no? Que he pedido alguna cosa. Pero aquí, no sé, el entrenamiento, como se dice, no solo técnico, solo de amor, pero también la palestra. Y Pepe, con calma, despacio, más adelante, ahora tiene que hacer otra cosa. Que estamos acostumbrados de otra manera, ¿no? Esto, cuando un hijo de 13 años cambia este pensamiento que tenía de no venir, entonces hay algo especial, algo que no se puede explicar, sucede. Hay que vivirlo, hay que sentirlo. Hay que sentirlo. Yo buscaba algo, después llegó esta cosa y ahora yo estoy aquí en Marbella, de esta cosa me he conocido otra persona, estoy haciendo un trabajo que no sabía de hacer, lo buscaba, pero todo se ha puesto bien. Todo ha encajado. En cuanto tú y vosotros habéis decidido dar un paso en toda una dirección, digamos, distinta a lo que estamos acostumbrados. Y ir a, en esa búsqueda de ese amor, que nos suena tan raro, que todos tenemos, pero que nos cuesta pronunciar la palabra, ¿verdad? No se habla de eso. Claro. Es muy raro. Se dice así, ¿no? Es muy raro. Cuando en realidad lo que somos es eso, somos amor. Y lo que somos nos cuesta trabajo hablar de ello. Yo puedo decir que mi pensamiento era para mi hijo, para el futuro de mi hijo, que no quería que empezara la escuela superior en Italia, más sí, porque en mi ciudad hay problema, ¿no? Como hay en todo el mundo, pero hay más problemas. Este cambio puede ser que va a ser la forma justa por su forma, porque es un chico también que quiere esto. No es que cambien. Cuando tú cambias, le das opción a otros que cambien, porque la vibración que tienes, que vas mostrando, otros quieren tenerla. Y dices, ¿cómo has conseguido eso, no? Se consigue no trabajando desde fuera, que también hay que hacer un trabajo para hacer un deportista exterior, pero el trabajo, lo suyo, es interior, ¿no? Es interior. Estamos compartiendo, estás incorporado, estás incorporado, estamos compartiendo, pues la experiencia de Pepe. Venimos de una televisión nueva de internet que se llama Recuerda Televisión. Y esa televisión está inspirada en una fundación que se llama la Fundación Espató. Espató es un término, reduciendo una frase andaluza, es para todos, es pató, es para todo el mundo. Eso es, es para todo el mundo. Y hablamos con Pepe de compartir las experiencias suyas, ¿no? Digo, aparte de tu experiencia, pues sería bueno, sería apropiado, sería interesante que otras personas, aparte de nosotros, y a través de esa televisión de internet, pues compartieran la experiencia que vosotros estáis teniendo, tanto a nivel personal, vosotros, como lo que estáis viendo en vuestros hijos. Aunque después también, si tenemos la ocasión, hablaremos también con algunos de vuestros hijos para que ellos nos comenten si quieren compartir esa experiencia. Pero como tú dices, Salvatore, ese cambio que se produce en uno, produce un cambio en todo el entorno, porque vosotros estáis cambiando también, a la vez que vuestro hijo cambia. Es una vibración que se pone a disposición de todo lo que esté cerca, para en su libro albedrío, aceptar esa vibración. Es una vibración del amor, que nos cuesta trabajo hablar del amor. Yo no soy religioso, no voy a misa, pero tengo amigos que son muy religiosos, y en misa al final se dan la paz, la paz sea contigo. Y en ocasión le dije a un amigo muy religioso, que va allí y se da, y le dije, le di un abrazo, la paz sea contigo. ¿Qué dice? ¿Qué cosas más raras me dice? Digo, pero nada más que todo lo que tú dices los domingos. Y se extrañó que le diera la paz y un abrazo, fuera de la iglesia, que no voy a la iglesia, y es uno que es muy religioso. No es ni bueno ni malo, pero que parece que como si el amor o la paz estuviera solamente establecido para hacerlo en un recinto cerrado. Cuando eso comentábamos antes, incorporarte que eso es lo que somos, somos amor, somos paz, y ya está bien de otras cosas. Y los que sentimos eso, es bueno que hablemos de eso, y que lo hablemos de forma pública, que no es nada... Ojalá fuera una peste y se contagiara el amor y la paz. Y se contagiara por el aire al hablar, como si fuera un virus de paz y de amor, que porque tú lo hables mucho, lo contagies a otro, ¿no? Lo que estamos hablando. Ojalá lleguemos a ese momento donde hablando tanto de paz, todo el mundo se contagie de paz y de amor y vivamos realmente esa experiencia que es lo que somos, ¿no? Tu nombre no sé, el mío es Enrique. Tania. Tania. ¿Quieres compartir un poco la experiencia de cómo conoces a Pepe, cómo tu hijo se decide o decidís? Él no podía, o no estaba preparado para la presión de los torneos, de la competición. A él le quería jugar, a entrenar, y sufrir en el entrenamiento, más que nada, porque con el sufrimiento él pensaba que eso es el deporte, pero no era. ¿Qué es? Más cerca, ¿no? Ah, sí. Dice que más cerca, vale. Y, bueno, y al final no quería más, quería dejar todo. Y, bueno, yo, sabe, en mi mente yo pensaba, bueno, pero tenía fe, o tiene fe, y eso era su vida, aparte del colegio. y ahora quiere dejar todo, pero, bueno, en esta situación nos hemos enterado de un grupo, porque lo que nos recomendaba su entrenador siempre tenía clases privadas. Eso, igual no era bien para él tampoco, pero, bueno, ha aprendido mucho de ese entrenador. Pero ese entrenador nos ha recomendado que igual en el grupo se siente mejor y hemos buscado un grupo y en esa situación hemos enterado del grupo de Pepe sin saber lo que viene con Pepe, ¿sabes? Hay un grupo con chicos de diferentes edades que Remy puede compartir y bueno, eso era, y mi marido estaba en el internet por el nombre Pepe Imaz y dice, Tania, eso es otra manera de jugar y yo digo, vale, entonces, al principio no sabíamos de qué hará. Pero claro, la primera vez que hemos entrado en la pista ya se notaba que es diferente, no es de sufrir, bueno, era un grupo, pero no es de sufrir, no es de, del, del camino normal, es diferente y, y, y bueno, como, como, tú dices, al principio estás así, bueno, vamos a ver lo que, lo que va a pasar, pero, es muy fácil de abrirte, porque, claro, que, escuchamos palabras o, o frases que no, que normalmente se escucha en la iglesia y ahora en la pista de tenis o en otro sitio y no, bueno, no, no es tu, sí, y, y por eso te extrañas, ¿no? Pero al final piensas que, que sí y, y lo que más, o, lo que quería yo es que a mi hijo le va a gustar el tenis otra vez y él desde el primer día está riendo en la pista y no, no, es la verdad, sabe que, que no solo a, yo lo noto pero otra gente también dicen que, que mi hija ya es con mucho más alegría que, que entra en la pista no como antes para, como, como he dicho, para sufrir pero ahora entra para debatirse y para aprender y, 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 y para ser feliz. Sí, sí. Tú lo notas feliz. Lo not, yo ahora noto, noto mucha felicidad cuando, cuando él, cuando él está, bueno, siempre tenemos prisa, él termina a las cuatro del colegio y tenemos prisa, bueno, tengo tres niños y entonces cada uno a su sitio pero antes era, ah, ah, hoy, hoy te da ganas de, de jugar al tenis porque estaba saliendo, sabe, con, o a veces un dolor de la cabeza o algo, pero ahora sale y quiere su ropa para cambiar y quiere tomar y comer algo y, y ya está preparado para el tenis. Eso es la diferencia desde tres semanas que yo noté. y vamos a ver a dónde, a dónde vamos, como no tenemos mucha experiencia, también nosotros como padres aprendimos porque, claro, yo también pensaba que, sabes, si tú haces un truco o cuando yo hacía deporte es, es de competición, es de, como juegas y, y de, de ganar y, y como llegas a ganar pero, pero de verdad es que, que Pepe dice otra cosa, no es, no hay ganar de cualquier forma. No, no. Hay otras cosas más importantes en la competición. y bueno, y ganando, yo creo que, que cuando, cuando quieren hacer algo, sabe, el, y el esfuerzo ponen también de, ¿cómo se dice? Llega el, Recompensa. Ya, sí. Eso. De una u otra forma. Si es ganando un, un torneo o si, si es, si es, por ejemplo, para mi hijo, perder un partido sin, 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 estar completamente al suelo, al, al, sí, al suelo, al suelo. Hundido, sí. Sí, eso, ¿sabes? Sí, completamente, sí. para aceptar que en este día el otro era mejor o aceptar que no era su día o así, pero eso le costaba y creo que ahora eso es, o, por lo menos, espero que eso es el camino que le va a ayudar porque si, si, si quiere a su mismo igual, ¿sabes? Y la confianza en su mismo no, no le va a costar tanto de aceptar que, bueno, hay otros que, o hay otro que hoy me ha ganado y, y, y bueno, y le doy la mano y ya está. Muy bien. ¿De dónde venís vosotros? ¿De qué país? ¿De Suiza? ¿De Suiza? ¿Tú eres española? Yo soy de Avitán. ¿De Cádiz? ¿Pero tú vivías aquí en Marbella? Sí, llevo viviendo una serie de años y, pero, bueno, nacido allí y coincido en lo que dice, en lo que dice ella porque la impresión que yo tengo es que no hay perdida nunca y aprenden a eso, que siempre hay ganancia porque aprenden a que de lo, bueno, de las situaciones difíciles tienen un crecimiento y entonces, claro, cuando tú tienes esa actitud pues no caben pérdidas, ¿no? Y, y eso me parece que es algo precioso que no te la enseñan en ninguna escuela aunque tendría que ser la asignatura la de la cartilla, ¿no? Pero es así, ¿no? Eh, no hay, no hay pérdida nunca y entonces, bueno, pues en esa confianza van ellos creciendo. ¿Sin presión? Sí, porque realmente no hay motivo para tener presión y eso es lo que realmente necesitábamos los padres oír y los niños también y los deportistas, ¿no? ¿Qué se traduce? Tú que has tenido mucha experiencia con muchos entrenadores que además entiendo que has estado cercano a sus entrenamientos y a cómo han ido llevando a tu hijo, ¿qué diferencias más notables ves en tu hijo cuando llega a casa, cuando en su día a día, en su forma de enfrentar un torneo? Yo pienso que sin duda es un poco la evolución interna que él va tomando poco a poco y a veces yo diría casi sin ser consciente, ¿no? Que todavía en un estado todavía más más puro y más natural, ¿no? El hecho de que vas trabajando el interior y a raíz de tu trabajo interior pues lo exterior va como todos los cambios correctos, ¿no? Del interior al exterior. Entonces yo veo eso que, bueno, pues que antes realmente lo que se percibía, lo que se trabajaba, para lo que se vivía, para lo que se entrenaba era todo, 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 un 99,9% todo exterior, ¿no? Y bueno, pues se habla de que está tranquilo, quédate tranquilo, ponte tranquilo, aquello como algo inalcanzable, ¿no? Porque ellos dicen bueno, ¿y dónde me subo para estar tranquilo? Entonces, claro, eso no proviene de fuera, no proviene tampoco de una actitud competitiva, no proviene de un de un no conocerse, en fin, que son muchos los factores, ¿no? Con Pepe, bueno, pues no porque lo tenga a mi lado aquí, pero se aprende a vivir y a y a vivir desde, hombre, desde el punto de vista que él puede enseñar, ¿no? Que es el deportivo, pero desde un punto de vista humano, sin olvidarnos de eso, del interior y del ser. Y todo lo que aprenden los hijos respecto al deporte y la competitividad, ¿ustedes lo capitalizan también o lo, o lo, le puede servir en la vida de ustedes porque nosotros competimos en todo, digamos, y en la sociedad esta estamos expuestos a competencia en el trabajo, en las relaciones, en, en todo. Entonces, digo, también hay algún plus que se lleva a los padres, digamos, de la escuela de Pepe para, para su propia vida, para aplicar, digamos, esto mismo que aplican los chicos en la cancha, en la pista, digamos, también ustedes se llevan algo de eso para otros ámbitos. Te puedo decir que hemos tenido algunas reuniones con Pepe y abordamos primero el aspecto personal, el aspecto interior y ya después el profesional. Es algo como añadido y puede ser que ni hablemos de lo profesional o de lo competitivo o de lo deportivo. Entonces, claro, aquí estamos como retroalimentándonos todos porque además los hijos nos enseñan lo bueno y lo malo, lo que tenemos que hacer y lo que no. Entonces, esto continuamente y a veces quienes creemos que enseñamos, que somos los padres, somos exactamente, meros aprendices, ¿no? Y en ello estamos, que a veces no lo entendemos, lo que vivimos, pero bueno, estamos viviéndolo y creo yo que con acierto. Yo pienso que para mí haber dejado todo en Italia que iba bastante bien, he sentido que tengo ahora que recuperar un poco, ¿no? con todo lo que había dicho antes de mucho trabajo con esto. Entonces, sí, está Pepe, está una escuela diferente, pero está también mi presencia que tiene que ser diferente. y si esto va a venir, está bueno para mi hijo, para mí, para mi hera, entonces, yo creo que el papi y la mamá siempre que tienen que estar juntos, no dejar porque está yo pienso que a los chicos les gusta mucho que se están más juntos ahora de cómo nosotros hemos vivido antes. Respecto a lo que dice de dejarlo todo, realmente no has dejado nada, porque todo lo llevas encima. los materiales, no sé, pero estamos acostumbrados a decir lo dejamos todo. Yo recuerdo una experiencia muy cortita, yo como decía, yo soy empresario, he sido economista y en un concurso acreedor y una suspensión de pago, una empresa que se hunde, tuve una reunión con un empresario que me decía lo he perdido todo, todo. Digo, pero tú sigues viendo, la vista no la has perdido y sigues teniendo las manos, la movilidad no la has perdido y tu familia has perdido, tiene una pérdida, no. Y bueno, entonces ¿qué has perdido? Dice, he perdido el dinero, la empresa, pero ¿eso qué es? Estamos enseñados a creer que lo que tenemos es lo que hay fuera de nosotros, cuando aquí lo que parece ser que se demuestra que hay otra cosa mucho más importante que está dentro de nosotros. Que es lo que estamos compartiendo, estáis compartiendo con nosotros. Es algo mucho más importante que nunca lo puedes dejar porque lo llevas dentro de ti, que es el amor, ¿no? Entonces me ha hecho gracia cuando dice, lo dejé todo, no has dejado nada. No, no, más dejarnos, claro, por un hombre que hace una cosa de muchos años está acostumbrado a esta seguridad, para mí, ¿no? Y lo dejas todo, entre comillas. Tengo miedo, ¿no? Es romper tu estado de confort. Me has dicho las o cinco cosas, bueno. Claro, pero me ha hecho gracia eso, lo dejé todo, dice, bueno, si realmente... Lo que ha roto es con su estado de confort, tenías un estado de confort, tenías tu zona de confort, porque tenías tu vida organizada, tenías todo controlado, tenías todo... Volver con eso es costoso. Ya pensaba, disculpa, que aquí no tenía que hacer un trabajo como siempre, material, ¿no? Aquí empezaba otro trabajo, también para mí. Eso yo no quería, puede ser. Claro, también, pero empezar a beber otra vez. Es que se suele dar mucho en esta situación que vivimos, donde la mayoría lo habla, la famosa frase, la crisis, nos afecta a todo y tal, y hay gente que habla ese lenguaje, he perdido todo y tal, cuando no nos damos cuenta, por eso he querido insistir y lo he sacado, que realmente no perdemos nada, son cosas que vienen, le dan las gracias y cuando se van es apropiado darle las gracias, porque vienen otras, ¿no? Y lo que vosotros estáis experimentando, estáis compartiendo, es que cuando creéis que vuestro hijo ha perdido el tenis, resulta que hay otra forma, otro camino de encontrar esa ilusión, volver a retomar eso, digamos con más fuerza si es posible porque es desde el interior y eso es muy bonito, ya lo compartamos porque hay mucha gente que está, digamos, desesperada, desesperada, cuando tú ve a un hijo que se te va, que no sabes qué hacer, que el sueño es su vida, pero que no encuentra la forma de ese sueño, materializarlo, no encuentra un camino, pues hay caminos y es la prueba de lo que estáis vosotros compartiendo, ¿no? De que hay otras formas de ver y que pasan por, en lugar de mirar tanto lejos, tanto fuera de ti, tantos éxitos que parecen que están ahí esperándote, el éxito empieza por ti, por saber quién eres, por conocerte, y es maravilloso que a través de vuestros hijos vosotros también vayáis descubriendo otra forma de ver la vida porque al final la vida está ahí, lo único que cambia es tú, viendo la forma, viendo esa vida de forma distinta, ¿no? Y compartiendo eso, ¿no? Y quería preguntarles ¿cómo manejan los padres dentro del mismo ambiente en el que se manejan normalmente o se han venido manejando, digamos, donde lo único que importa es ganar y lo que importa es que los chicos ganen y que pasen de categorías y bla, 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 ¿cómo manejan en las mismas relaciones cuando viene la pregunta y cómo le fue a tu hijo en el torneo? ¿Cómo le fue o cómo le está yendo? O sea, ¿cómo se desapegan ustedes de eso o cómo lo manejan, digamos, a esa situación que se debe presentar, ¿no es cierto? Porque por ahí uno sigue estando en el mismo ambiente o esto los lleva a cambiar de ambiente o a juntarse con otra gente o cómo lo manejan eso. Es que estamos con Pepe, no ha jugado un torneo, entonces yo no tengo, de verdad, no tengo contacto con otros padres. Antes, bueno, antes, siempre evitamos de hablar, porque yo sabía que no le daba mucha felicidad a mi hijo cuando yo hablaba de perder en un torneo o algo. Recomiendo. Sí, sí. Aunque, ¿sabes? La verdad es que ganó mucho o ganaba muchos torneos, pero la felicidad después de ganar un torneo, sí, una copa o algo. No le, no quedaba con él mucho, mucho tiempo, ¿sabes? Y si, si perdía un partido, ese sentimiento o esa sensación se quedaba mucho más tiempo que de ganar un torneo entero o un partido. Porque no era por él, creo. esa sensación teníamos y yo espero que todo mi corazón que eso ahora va a cambiar, que él cuando gana es por él y no por nosotros ni por su entrenador ni por los otros que quiere enseñar algo, es por él solo y eso es lo que yo pienso de este camino, ¿sabes? Pues yo te puedo decir que el último partido lo ha perdido, pero no le he visto yo a él actitud de perdedor y eso me ha gustado, ¿no? Porque ha analizado bien lo que ha hecho, se ha sentido bien con él y entonces cuando tú pierdes de esa forma no estás perdiendo, tú llevas una ganancia y él se sentía muy bien, se sentía que él que él había ganado, le había ganado al otro, aunque los resultados no fueran, pero bueno, pues estaba confortablemente con él, con lo que había hecho, con su esfuerzo y tenía, bueno, pues como si tuviese, si de pronto se saliera de él y mirara por encima, ¿no? Un poco, ¿no? Y viera con ojos positivos lo que había hecho, ¿no? Entonces eso me agradó porque no sé, porque no es la actitud normal que tenía, ¿no? Una aceptación, Salvatore, ¿quieres comentar algo de la pregunta de Sergio? También perdió el otro día entonces estuvimos todos felices, no, perdió un buen partido, ¿no? Empezó muy mal, después... Pero digle, cuando ha chiamado el entrenador, ¿no? El entrenador no le ha chiesto si te divertía, Ah sí. Es que se le pregunta ¿cuánto has hecho? ¿cuánto has perdido? La forma que hay la diferencia en el club donde está su maestro antes de preguntar cómo ha ido el partido no de la victoria o de la... del perder. se pregunta ¿ha listo eso? Entonces no, ¿cómo te ha sentido? ¿cómo ha ayudado? Entonces, ICO está acostumbrado a competir en esa forma, ¿no? pero también se ha perdido el último vez, un día puede aprofundirla, porque desde septiembre está aquí. ¿Y el día que en las pruebas lo vende a morir en el campo? Sí, la cosa que nos más ha gustado es que en el campo con él, con el otro, como decía antes la señora, él va a reír, ¿no? va a ser feliz, porque se siente una energía muy, muy diferente. Eso también nosotros, es solo felicidad, no sé, es diferente, muy bien. Quiero entender que más que una competición lo que vuestros hijos hacen a partir de ahora es compartir un juego, que no es tan importante el ganar ese juego como el compartir ese juego con otra persona que en lugar de contrincante es un compañero y que hoy ganas tú y te felicito y mañana ganaré yo si es apropiado que gane, pero lo importante es la energía que estamos compartiendo aquí y que ganar o perder está muy lejos de lo que estaba antes. Antes era ganar a costa de lo que fuera, de ese sufrimiento de tu hijo de pasarlo mal, ahora gana o pierda, bueno, de secundario lo importante es que él está feliz, claro, que pasa, enhorabuena, acepta, no pasa nada y seguimos mejorando tanto la técnica de tenis como interiormente como nos sentimos que al final ese crecimiento es interior. ese crecimiento interior, esa evolución se ve después de fuera. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista de entrenador? ¿Cómo ves ese cambio de esa vieja cultura que traían de otras formas de verla para el juego y a la lectura? Bueno, yo creo que lo describís como lo veo, vieja cultura o lo convencional y lo anormal o nuevo, ¿no? Entonces, yo llevo ya unos años en lo anormal, en lo que llamamos anormal o nuevo y hablo personalmente y hablo personalmente que creo que es lo que más puede uno compartir, ¿no? También puede compartir lo que ellos están viviendo y percibo que sienten, pero creo que va a llevar más carga de energía lo que yo he vivido. Entonces, el hacer ese cambio de esa vieja energía o de ese viejo camino o convencional o normal al nuevo y lo único que he recibido desde el primer momento ha sido más bienestar y al final uno cuando hace algo en teoría lo hace con el objetivo de ese bienestar, de esa felicidad, de ese estar a gusto y en armonía con uno mismo. Entonces, ya si solo haciéndolo sientes más armonía, más bienestar y más felicidad, si acaso existe el éxito yo le llamaría a eso el éxito, no a ganar o a perder algo que en teoría luego te dará ese éxito que en teoría te dará la felicidad. Me parece que no. Me parece que no. A mí me encantaría que compartierais los padres cómo el cambio, digamos, de actitud, de mirada, de reflexión que han tenido vuestros hijos gracias al deporte lo veis reflejado en su vida diaria, en sus relaciones con los amigos y cómo afecta, cómo lo ha afectado si tenéis, porque lleváis poco tiempo, claro, si tenéis una cierta experiencia en sus relaciones que normalmente los jóvenes están por naturaleza son insatisfechos, están siempre descontentos, están siempre, ¿habéis notado un cambio de actitud que esta actividad deportiva desde otro punto de vista le haya, ¿te explico? Sí. si queréis compartirlo. Yo lo que sí he notado es que él tiene más capacidad de reflexionar acerca de las consecuencias de sus actuaciones, ¿no? entonces, como habéis podido ver, antes pues me ha llamado, ¿no? porque él necesitaba decirme mamá que te quiero, que tal, que, o sea, esa serie de cosas, ¿no? a veces antes no se han dado y él, bueno, pues ahora tiene esa, esa conciencia, ese despertar, diría yo, ¿no? Y, y las edades son malísimas, vamos, como para despertar nada, pero sí, efectivamente, sí la tienen, ¿no? Y por lo menos el mío, pues, poquito a poco y nosotros disfrutándolo, ¿no? Claro. Y gozándolo. Eso te iba a decir, que es una maravilla, ¿no? Sí. Que tu hijo te llame para decirte eso, Pues sí. Te quiere y, espectacular, ¿eso lo hacía antes, habitualmente? Pues, como que no. Como que no, ¿verdad? Pero sí. que eso se traslada fuera del deporte y fuera de la actividad meramente, es un cambio de vida interior que, por supuesto, afecta al deporte, pero afecta a todo y afecta, no hay ni bien ni mal, pero afecta para, digamos, para sentirse mejor, sentirse... Además lo hacen como, tienen como una percepción distinta, ¿no? Yo lo percibo distinto y desde que me dicen, bueno, pues ya todo irá fluyendo, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, eso de todo fluyendo, ¿de quién se lo irá? ¿Entiendes? Entonces, es como si ellos tuvieran... Y entre ellos tienen... Entre ellos son muy... Tienen muchas cosas comunes, aunque los ves que cada uno tienen unas edades, tienen unas nacionalidades distintas a todos, ¿no? y hay muchas cosas comunes, ¿no? Y es un interior, pues que... que afortunadamente va despertando y creciendo, ¿no? A todos, entre ellos el deporte. ¿Quieres compartir algo, no? Yo... Lleváis poco tiempo, pero ¿has notado ese cambio en tu hijo fuera del deporte? Bueno, tengo que decir que mi hijo siempre ha estado muy, muy afeccionado, por lo menos conmigo, también con sus hermanas, eso. Pero, igual, ahora es más, porque, bueno, porque nota que es normal, no solo en la pista, pero con la familia también, y no pasa nada. Si él ve que los otros lo hacen, ¿sabéis? Como modelos, lo... Claro que tienen diferentes edades, pero son todos modelos, y lo que tienen en comunes es, bueno, el tenis que le gusta mucho, y por eso, bueno, están juntos, y yo también los veo, aunque están diferentes, de diferentes países, pero eso se une mucho, a ese sentimiento, y la sensación de felicidad en la pista. ¿Queréis compartir vosotros algo de vuestro, el comportamiento de vuestro hijo, fuera del ámbito deportivo, digamos, lleváis poco tiempo también? Sí. ¿Se nota algo? Sí, no, no, no mucho. Quizás ellos, que llevan ya, Carlos lleva, yo creo que, no sé, seis, siete años, y Marco tres años, y ellos, digamos, que son más mayores, y han competido en, digamos, en profesional, ¿ya no? Quizás ellos os puedan, esas preguntas, contestar. Sí, ¿sabéis más o menos la pregunta cuál era? No. ¿Cómo? Lo repito. Claro, era dirigida a los padres, si han notado el cambio de, digamos, entrenamiento, que no solo un entrenamiento físico, un entrenamiento de tenis, es un entrenamiento más profundo, más interior, más a la persona, ¿eso cómo afecta en vuestra vida, fuera del deporte, fuera del tenis? ¿Y qué notaban ellos en sus hijos? ¿Y qué habéis notado vosotros en vuestra forma de ser, de relacionaros, no ya en la pista, ganar o perder, sino en vuestra vida diaria? Pues, yo la verdad que, eh, lo notaba muchísimo, yo me acuerdo que, la primera vez que, que a mí me hablaron de este camino, o de esta, a mí no me hablaron directamente de ese camino, me dijeron que, yo estaba en Madrid viviendo, y me dijeron de venir a Marbella, y yo venía con una mentalidad aquí, completamente diferente, porque mi trabajo era completamente, o sea, lo que yo conocía, hasta llegar, me acuerdo que fue en este club, la primera vez que yo conocía a Pepe, a nivel de trabajar juntos, fue completamente diferente, yo, eh, mis máximas, eh, lo único que pensaba, era en ser tenista, en me daba igual, a quién tenía que pisar, o qué tenía que hacer, para jugar al tenis, y en, como creo que, este deporte funciona, en enfocar todo hacia el jugador, yo, 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 y lo mejor para mí, y yo solo pensaba eso, cuando, llegué aquí, y gracias a, al regalo que, divino, que aquí te, a través de Pepe, nos, nos ha ido enseñando, si yo, si yo ahora, retrocedo, no sé, son seis, siete años, y estoy en el mismo sitio, donde hace siete años, digo, guau, lo que pensaba en esa época, esa etapa de mi vida, que tuve que vivir, era increíble, o sea, ¿por qué? porque no era consciente, no sabía que había otras cosas, yo solo sabía una cosa, solo sabía un camino, que era, te vas a la pista de tenis, tienes que, hacer todo lo posible, para que el otro pierda, usar todo lo que tengas, y casi todas las cosas, que se usaban, no eran, cosas, o estrategias, respetando al contrario, sino, única y exclusivamente, para ti, y si tienes que insultar al otro, pues hazlo, como un ejemplo, entonces, contestar a tu pregunta, es, para mi no hay, color, antes, y ahora, sigo teniendo mis problemas, y mis, mis carencias, mis miedos, obviamente, porque si no, no lo sé, o sea, es algo que tenemos que seguir viviendo, y gracias a esas, carencias, que seguimos teniendo, te da pie a seguir evolucionando, en lo que al final quieres, entonces, otra vez volviendo, pues a mí, me cambió una barbaridad, yo venía, con una mentalidad, y unos pensamientos, completamente diferentes, a los que, a través de la vida, me han llegado, sobre todo, a través de él, a través de muchas cosas, ¿no? Te llegan y dices, guau, como, qué mal, ahora, ahora lo veo, de esa forma, qué mal, lo tuve que vivir, sí, pero qué engañado, estaba, que, tenía dos vendas en los ojos, y no podía, y cuando te lo hacían ver, tú no lo querías ver, porque, ese es el, lo que hoy en día, este deporte te exige, ¿no? Que cuando tú, empiezas a jugar, si preguntas al, a seis niños de una clase, los preguntas, y de verdad, quieren jugar al tenis, te dirán, yo quiero ser, número uno del mundo, Nadal, Federer, Yoko, quien sea, ninguno te dice, yo quiero ser feliz, jugar, como persona, y si puedo, dedicarme al tenis, entonces, esa época es, yo creo, la que, la que estoy viviendo, vamos. Perfecto, ¿quieres compartir algo de, Sí, sí, es que, como ha dicho Carlos, nosotros, empezamos, vamos a trabajar con Pepe, y vinimos con Pepe, es la vida, nos ha traído aquí, y teníamos, algunos problemas, todo tiene problemas, es por eso, estamos aquí, para crecer, y, cuando, yo estaba toda mi vida, estaba, dedicándose a, tenis, a solo tenis, a ganar, y, y también, universidad, estaba en, en segundo plan, y estaba, como, dedicándome, ciento por ciento, para, hacer, más éxitos, en tenis, en ese deporte, y no era nada de, de vivir la vida, de, vivir esta vida, del momento, de, jugar con ganas, con, sabes, como entras en la pista, para jugar, para, es, es que, ganar, vale, ganar, pero jugar como, no pensar a ganar, jugar tú mejor, y si ganas, ganas, si pierdes, pierdes, y eso era, totalmente oposito, que yo era, sufriendo, muchísimo, estaba, recuerdo, en unos turnios, llorando, tenía muchos miedos, de mis padres, porque, no sé, qué me van a decir, si gano, si pierdo, es que, es, es muy difícil, y muy difícil, pero, eso era mi historia, y, también, tengo dos hermanos, que juegan tenis, juegan tenis, desde, cuando eran pequeños, y uno tiene, también, bastante éxito en tenis, entonces, era como, y, está más, más viejo que yo, y entonces, es como, una, una paralela, se, se, es como, él, hacía eso, ahora tú vas a hacer, y tenías tanta presión, y todo, por algo, y estás un niño, de 14 años, de 13 años, y jugando, como, me recuerdo, romper, romper la raqueta, llorando, todos, todos los partidos, con ese, ese miedo, ese, uff, era muy, muy, muy difícil, y en un momento, cuando tenía, hace 3 años, tenía 20 años, y, estaba al punto de, caer, estaba cayendo, estaba lesionando, muchas veces, tenía muchas lesiones, y, siempre me pasaba, pero no sabía por qué, siempre me pasa, un momento, distinto, porque, no sabía por qué, pero era emocional, más que, leccionando, y de todas esas formas, y, en un torneo, la vida, nos traído juntos, Carlos, y yo, estábamos en un torneo, y, no conocemos ahí, jugábamos uno contra otro, y empezamos como, hablar, de muchas cosas, y después de un año, estábamos en unos torneos, juntos, y yo estaba sufriendo, sufriendo, y me dijo, si quiero venir a Marbella, y, y venía aquí, con, en Marbella, empezaba a hablar con Pepe, y era como, yo vengo por tenis, era mi, mi forma, y venía por tenis, y, y, me recuerdo, primero, cinco días, era como, diez minutos del tenis, y vamos, después, era, estaba hablando con Pepe, en su casa, como hablando cinco horas, sin parar, de toda, de toda mi vida, como saliendo, que todo, porque yo estaba, estoy como muy acerado, entonces, todo que tenía, estaba dentro, 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 y un momento, una explosión, increíble, y por eso venía, y empezaba a hablar con Pepe, y no para, con cinco días, cinco horas, cada, cada día, cinco horas, y eso era como, ha visto un, un otro camino, un otro camino, que es, algo especial, algo especial, y no necesitas sufrir, porque yo sabía, solo sufrir, es que, solo, y todos mis entrenadores, y es que, no es falta de ellos, pero ellos saben, solo este camino, y yo, encontré otro camino, y empezaba a trabajar, con Pepe, y primera cosa, era como, trabajar a mí mismo, trabajar, entre, primero, era como, limpiarme, de todas las cosas, de mala energía, que tenía, para poder, jugar tenis normal, porque no podía, estaba como, de todo, de el, no sé como se dice, no podía relajarme, no podía, y entonces, empezamos también, y jugar el tenis, y más y más, y empezaba a jugar turneros, y eso era lo, lo más que yo tenía miedo, de entrar en la pista, entrar en, en un partido, y jugar, jugar como, libre, y, y no podía, no podía, entonces, empezaba a trabajar, con Pepe, de interior, fuera de pista, y también en la pista, para cada, cada golpe, decirme amo, porque, entonces, paro de pensar, de futuro, primero, amo a mí mismo, y entonces, paro de pensar el futuro, y vivo en el mismo momento, y eso era, eso era mi proceso, de, una paralela, entre tenis, deporte, y vida, para ser juntos, y cada día, ahora, estoy jugando tenis, con Pepe, estoy entrenando, es que, tengo ganas, ir cada día, solo entrar, en esta energía, en este grupo, que tenemos, para, para compartir, esos momentos, no es, como, vale, voy a entrenar, para, pero solo, sentir, ese, ese, muy, muy, esa muy buena energía, con todos los chicos, que estábamos juntos, y con Pepe, que, que es una, divina, una energía divina, y, y cada, cada cosa, que tenemos en el, en el, en el tenis, como, no sé, hay un golpe derecha, que, o necesito jugar, por ejemplo, necesito aprender unas cosas, yo empezaba, y, era con Pepe, como, pegas la bola, y se quedas, en momento, no, no te vas a otro lado, para esperar otra bola, queda un segundo, o, o más, o cuánto necesitas, para aprender, jugar, y tocar esa bola, en momento, no pensar, como, pego, y vuelvo a la otra, y eso es con miedo, es como, me siento correr a otro lado, es como, vive en momento, eso era como tenis, un paralelo de tenis, y de, de vida, como, vive el momento, y vive con amor, hacia ti mismo, interesante, y, respecto a competición, ¿cómo sentís ahora, por ejemplo, cuando ganáis, o cuando perdéis, respecto a cómo sentíais antes, cuando jugáis, antes de, de estar en la escuela, que le, aunque, la aplicación, os, a veces, el valor, la que suena, es, la que suena, la que suena, es, la que suena, es, y, el valor, y, la que suena, y, y, Ya. No, pero yo no me refería a eso, me refiero a tú. ¿Estoy? Ahí. ¿Estoy? Sí, por favor. ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? ¿Están haciendo? ¿Están dando nada? Pues esa va a ser la cura, no dar nada. Nada. Seguir así porque estás en tiempo de cura. Muy bien. ¿Vas a jugar un set con Matt? En tierra, Matt. Set with Carlos. No. 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 No.